...sentando su decisión toda la vida, las mujeres peleando, ¿no? Normita se pasa, Normita, ¿no? Mira por acá, vamos a hacer mejor, ¿ya? Mira por acá, dice, hijo mío, más o menos es como está en la regla, mira por acá. Dice que Normita, Normita se enojó, terminó con César, y Normita se fue, ¡pam! se fue Normita, ¿no? Ya está. Y también César se fue por otra calle, ¿no? ¡Pam! se fue a caminar. ¡Ah! ¿No es cierto? Sí, lo que te dicen, pues, ¿no? Y hasta allá. Mira acá. Ahora el mío, dice en dirección, en dirección perpendicular. La palabra perpendicular, amigo, estudiante, ¿qué es? ¡Ah! Es cuando, chicos, acá hay un ángulo de 90 grados. ¿O no es así? Ya está, profesor, me parece excelente, ¿no? Vamos a ver ahora, mi amigo mío, por acá, por favor, dice. Chicos, Normita va más rápido, ¿no? Se está escapando, ¿no? Chicos, en una velocidad de 16 metros por segundo va. Sí, muy bien, 16 metros por segundo, ¿sí? Pero, este, César, un poco preocupado, va más despacito a 12 metros por segundo. Está dolido también, ¿no? Y hasta, respectivamente, dice, ¿después de qué tiempo los personajes estarán a una distancia de 90 metros? Mira, imagínate. Se fueron, Normita se fue por acá, y ella por acá se fue, César. Dice que esta distancia de acá, de acá, date cuenta, date cuenta, date cuenta, ¿no? De acá hasta acá, dice que esta distancia debe ser de 90, ¿no? Y ya está. Dice acá, mi amigo mío, que debe ser esta distancia. La distancia, 90 metros. Es lo que nos dice, mi amigo mío. Ahora, vamos a ver lo siguiente, miren acá. Chicos, ustedes si queridamente pueden recrearla, ¿no? Acá, pues, pueden dibujar a Norma, ¿no? Ahí está. Ahí está Norma, ¿no? Y acá puedo dibujar, pues, a César, ¿no? Ahí está César. Y ya está, ¿no? Muy bien. Mi amigo mío, mira, acá tengo, este, la distancia. Pero, mi amigo, tú por fórmula recuerdas esto, ¿no? De Evita, ¿no? Espacio es igual a velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tiempo? ¿O no es así? Eso, en principio, nosotros debemos, chicos, recordar eso de las de la primaria, ¿verdad? Correcto, mi amigo mío. Excelente, amigo mío. Ya está. Ahora viene lo siguiente, mi amigo mío. Bien, consulta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, mi amigo mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Chicos, que está un poquito que... Mira, mira, mira. Date cuenta. Profe, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, mira. Date cuenta, mira. 3, 3, 4. Ubícate, amiga. 3, 4 por acá. Estoy hablando del triángulo notable de 53 y 37. 3, 4. Acá es 5. Ya está. Bingo, pero eso mía. Sería 5T por 4, que es la constante, ¿no? Mi amigo mío, esta es la distancia en función de T. Pero esa distancia, también, chicos, nos ha afirmado que vale 90, ¿no? Entonces, mi amigo mío, ya está. Lo tenemos todo. Mi amigo mío, ahí se acabó. Pregunta, mi amigo mío. Pregunta para acá. Vamos a ver, chicos. Vamos a averiguar por acá, mi amigo mío. Mira para acá. A ver, chicos. Mi chicos, como está hablando metros por segundo, mira para acá. Solo decimos lo siguiente, pues. Sacamos por acá, ¿no? Mi amigo mío, mira acá. Sacamos, pues, acá, ¿qué tiene? Quinta, ¿no? 1. Quinta de 90, mi amigo, me parece que es 18, ¿no? Me sobra por acá. Mitad me da 2. Mitad de 18, pues, me da 9. El 2 pasa a dividir. 9 entre 2 me da, ¿cuánto? 4,5. El tiempo, mi amigo mío, será 4,5. Obviamente, chicos, en este caso, como chicos, la velocidad de 10 metros por segundo, chicos, acá en 4,5 segundos. ¿Estamos de acuerdo con todos? Ahí está. ¿Qué estrategia marcaba, profesor? La D. Ahí está, ¿ve? Ya está, ¿ve, chicos? Entonces, hemos aplicado un poquito de la evita, ¿no? Evita, ¿no? Espacio igual a velocidad por tiempo, por favor. ¿Estamos de acuerdo con todos mis amigos míos, no? Ahora, mi amigo mío, vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a la siguiente.